Hola, muy buenos días, queridos alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis niñitos de tercero y cuarto básico? Muy bien, qué bien. Les habla la señorita Paulina, su profesora de religión, que hoy viene a invitarlos a trabajar el módulo de autoaprendizaje número 10. El propósito de esta unidad siempre va a ser a contribuir a tu aprendizaje, donde vamos a unir los objetivos de aprendizaje de religión y de orientación para aprender a ser mucho mejor y comportarnos mejor en la familia, en la escuela y en la sociedad y, por supuesto, tener una linda unión con Dios. ¿Ya? Bien, este módulo tiene que ser trabajado con mucho cariño y vamos a aprender a conocernos y a comportarnos mucho mejor con los demás. El objetivo de aprendizaje de religión es comprender las diferentes formas de comunicación humana que permiten la relación con Dios y favorecen las interrelaciones con la familia, con la escuela y en la sociedad. Y el objetivo de aprendizaje de orientación es identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás y practicar estrategias personales de manejo emocional. ¿Ya? ¿Cómo me voy a comunicar con los demás? ¿Cómo me siento cuando converso con los demás? ¿Ya? De eso se trata. Instrucciones. Vas a mirar este guía y la vas a desarrollar junto a un adulto. La letra B, sigue las instrucciones y desarrolla las actividades en tu cuaderno. La letra C, sé muy ordenado, muy ordenadita, muy prolijo, muy prolija para que te quede bonito. Y la letra D, que es lo más bonito porque vamos a disfrutar en familia. Bien, ítem número uno. Escuche el texto con atención y responde en relación al contenido del texto. ¿Ya? Se llama el viajero, de un señor que viaja y le pasan cosas. ¿Ya? Vienen tres preguntas con tres alternativas cada una y tú eliges la mejor en relación al texto leído. ¿Ya? Posteriormente, en el ítem número dos, vas a poner atención a un audio cuento y vas a responder las preguntas. Vas a hacer clic, ¿cierto?, sobre el link que ahí va en la guía y vas a encontrar un audio cuento que se llama La Gran Fábrica de las Palabras. Vienen cinco preguntas relacionadas con ese audio cuento. He entretenido, te vas a entretener. Vas a usar la mente, ¿ya?, tu inteligencia y te va a resultar bien bonito porque vas a encontrar algo simpático ahí. ¿Ya? Posteriormente, pasamos al ítem número tres, que es De acuerdo al cuento anterior, vas a ingresar a otro link y vas a jugar. ¿Ya? Vienen tres preguntas relacionadas con ese cuento. ¿Ya? La de ella es que tú vas a descubrir alguna palabra y va a ser muy entretenido, ¿ya? Y el ítem número cuatro es trabajar en familia. Va a ser muy divertido. Lleva por título Comuniquémonos con nuestra familia. Por eso lo tiene que hacer con la mamita, el papá, para que todos colaboren. Necesitas materiales, dos vasos de plástico o dos envases de yogur, que siempre hay en casa. Un hilo largo de cuerda fina o de lana. Una aguja grande. Esas tres cosas necesitamos. Vamos a hacer un teléfono, ¿ya? Paso uno, utiliza la aguja para hacer un agujero al fondo de cada vaso de plástico, ¿ya? O envase de yogur. Después viene el paso dos, el tres, el cuatro y el cinco, donde viene muy explicadito para que podamos construir un teléfono con esos dos vasitos plásticos o envases de yogur, ¿ya? Ahora, si esto te resulta muy fácil para ti, vamos a practicar un origami, ¿ya? Y vamos a hacer una paloma mensajera, porque la idea es comunicarse. ¿Qué hace el teléfono? Nos comunicamos con la otra persona. Y si te es muy fácil, haces este origami, ¿cierto? Con una paloma mensajera, que la palabra lo dice. Lleva el mensaje, ¿cierto? Ve el video y crea tu paloma. Y escríbele mensajes a tu familia. Va a ser muy bonito. Te vas a entretener mucho, ¿ya? Bien. Y una vez que hayas hecho todo el trabajo, viene la parte simpática que yo sé que a ti te gusta porque es una auto-evaluación, ¿ya? Tiene cinco indicadores y tú sabes que tienes que marcar con una X y que tienes aquí el cuadradito de la carita que mejor te representa, ¿cierto? En relación al trabajo, en cada indicador. ¿Ya? Ya. Que te entretengas mucho porque está muy simpática. Yo sé que te vas a entretener. Y viene un mensaje de Jesús muy bonito también, ¿cierto? Y el trabajo en la familia que es lo más importante. Ya, queridos niños, que estén muy bien, ¿ya? Pórtense bien, que les quede bonito el trabajo. Y los invito nuevamente a un próximo módulo en una o dos semanitas más. Ya, queridos niños, los quiero mucho. Adiós. 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 Gracias.